Dale volando, la ropa sigue bailando, la luna, luna, gatuna Sube, sube, la cosa mola, sube, sube, que la bota va Dando media vuelta, la bota vuelta va Here we go, here we go Life is life, la bota Let's go, life is life, la bota La bota, la bota, la bota Life is life ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!